¡Ay, sí! Buenas tardes, casi buenas noches. Estoy con iluminación de la cámara. Ya. ¿Qué les quería contar ahora? Los copibos los he trasladado aquí al invernadero porque ya viene otoño, clima muy frío. Nos vamos a proteger. Una palmera que es delicada, también le traje y te estaba faltando ya. Los trajes del invernadero, que dónde están las otras plantitas. Y... Y me sustrato. También me quedan algunos, pero están repetidos. Y aquí les quería contar. Aquí yo acabo de colocar una dichondra como planta testigo. Los que me han seguido saben que yo cambié el sustrato, los copihüe. Y les estoy haciendo un aporte de cáscaras de plátano. Porque me ha resultado. He puesto y han crecido las raíces con facilidad. Así que me voy a repetir con eso. Las voy a cubrir. Y ya la dichondra la vamos a usar como planta testigo, ya que tienen requerimientos similares. Si la dichondra se adapta bien a este lugar y crece, la acaba de instalar. Quiere decir que este sustrato es inadecuado. Y las dos plantas van a crecer más o menos como en igualdad de condiciones. La dichondra le gusta la humedad y los pH un poquito ácido. También no es de... Necesita estar cubierta. No puede estar a toda la luz solar. Este es mi sombra, igual que el copihüe. Así que... Si la dichondra crece bien, el copihüe también tendría que crecer bien. Eso. Eso es mi testimonio. O necesito hacer esto como video. De lo que se está... Haciendo en esta tierra. Y vamos a ver cómo va. Están igual, no han evolucionado. No están ni peor ni mejor. Cuando salga algún brote voy a cantar victoria. Voy a extraer un poquito de agua y terminamos por hoy. Una regadera de pico largo buena. Para no excedernos y mojar lo justo. Voy a repetir con el otro. Pero eso no lo voy a grabar. Me he colocado una dichondra. Ya tengo ya lista. La herramienta. Y por ahí tengo un cultivo grande y chondra y voy a sacar. Eso. Eso, eso. Ahí estamos. Después con el tiempo vamos a ver cómo evolucionan estos cultivos. Ya. Me entusiasmo. Gracias por visitar mi página, los viejitos del jardín. Espero seguir manteniendo su atención. Buenas noches. Buenas noches.